Real Madrid es el club más grande del mundo, espero no defraudar y cumplir con todas las esperanzas y gracias a todo el club por apoyarme. Seguro que no soy yo el que va a decidir la posición, es el entrenador, pero donde mejor me encuentro en la posición centrocampista defensivo, según mi opinión es donde más cómodo me encuentro, pero es la decisión de entrenador. Sí, he hablado con él muy breve, me ha dado la bienvenida, yo le conozco de Nápoles y estoy muy contento de poder trabajar con un técnico tan importante y tan grande. Yo quería agradecer a Inter por todo lo que ha pasado y muy rápido. Cuando he oído hablar de Real Madrid, no puedes tener dudas, eso ocurre una vez en la vida, es el club más grande del mundo y su interés para venir yo a jugar aquí. Yo soy joven, debo aprender mucho más y compartir el vestuario con ese tipo de jugadores es un honor. Seguro que Luca ha hecho mucho por llegar, es un gran amigo mío. El jugador de sus características, no hay que hablar mucho, es muy importante y estoy muy contento de compartir el vestuario con él y gracias por todo lo que ha hablado de mí. Sí, seguro que todos los jugadores son fenomenales, pero por supuesto un jugador que es el más grande y más goles da para Real Madrid es Ronaldo y tal y como me dije, para mí es un gran honor estar en este equipo y con jugador y con jugadores que han vivido todo tipo de experiencias y yo estoy comenzando. ¿Qué puedo aportar? Pues Real Madrid sabe por qué me ha traído, saben cuáles son mis posibilidades. Vuelvo a decir, soy muy joven, lo único que puedo garantizar es el empuje de la juventud y agradecimiento de poder jugar en este equipo y aprender y es un gran honor y espero no defraudar las expectativas de Real Madrid. Por supuesto que la presión existe en todas partes y en uno de los clubes más grandes también. Mi alegría es poder mostrar lo que soy capaz y todo el jugador desea jugar en el campo de Bernabéu. Luka es un jugador muy grande, para mí el más grande del mundo, pero pienso que cada uno tiene sus características particulares, nadie copiará a nadie, nadie es un Luka nuevo, Luka es uno único y creo que es difícil darle una respuesta a ello. No tenía dudas. Una vez más reitero que estoy muy feliz por el apoyo desde el primer día y espero una colaboración de éxito y que podré justificar mi llegada aquí.